bienvenidos a una historia de una streamer con traje de conejuna ya tengo este juego grabado una serie completa por el canal pulsa pero es que le han metido un parche para no parche en realidad han metido una auto traducción así que podemos comenzarlo por acá también nuevo juego aquí va nuestra chica streamer llegando a un planeta desconocido solo para subir de seguidores hace lo que sea parece se llama ellie empezamos bastante mal eso de poner el nombre digamos que de los que pusieron el parche es bastante horrible saben que eso lo pueden poner no sé dónde está nuevo juego cargar partida justo al comienzo en una esquina pero dentro del juego falta de respeto igual gracias por esta auto traducción por eso digo que es una auto traducción aparece el texto en inglés y luego va para español nuestra chica está saludando dando la bienvenida a este streamer como se dice eso ni siquiera veo esas clases de cosas no en serio yo no veo gente en vivo no sé cómo le hace las en los demás para aguantarse ver a alguien en vivo pero yo yo no soy de eso en especial cuando son gente jugando videojuegos y pierden muchos yo soy malo jugando pero como grabo de esta forma puedo cortar esas pedazos donde pierdo y ya está pero viéndolo en vivo es un desastre horrible su arma favorita es esa botella parece un bate pero es una botella hecha de cristal de titanio indestructible una botella indestructible menos mal y la vende vende esa botella indestructible para todo aquel que quiera comprársela creo que si esta conejuna tira sus en vivos y los vería comencemos la exploración entonces venga chica podemos brincar por supuesto es un plataformero dar un poco de golpe patadas bate patadas bueno no es un bate es una botella especial se puede correr tutorial de inicio el cómo moverse y eso saltar pulsa j o x para atacar pulsa e para interactuar ya estoy usando un mando así que nada de eso me sirve cuidado con los pinchos plataformeros los pinchos nunca pueden faltar en ellos y lo peor es que en algunos los pinchos se eliminan en seguida te pinchas y para atrás más tutorial algunas paredes especiales se pueden escalar yo no diría tanto escalar agarrarse y brincar es una forma de escalar pero no tanto como escalar es agarrarse y brincar correr puede conseguir una mayor distancia de salto probemos corremos brincamos de nuevo creo que puedo llegar hasta el otro lado y si nos caemos no pasa nada tal vez perdemos un poco de vida pero nada más claro que podía llegar presionamos palanca se nos abre el camino este lugar es realmente increíble dice nuestra streamer conejuna no tanto conejuna pero sí con traje de conejuna nuestra aventura ya había comenzado desde hace un tiempo atrás este lugar se lo recomiendo un suscriptor grabamos en una estatua bastante curiosa osamos eso pero sí para grabar en este juego hay que darle a una estatua curiosa una especie de baba o limo hay que darle bastante duro como en todo tipo de juego plataformero que sea h es mejor no dejarse tocar por el enemigo me es hora de usar esa super botella que tienes que parece un bate pero es una botella ah ese brinco estuvo horrible dale dale mejor atacar desde atrás y que él se arrime aquí hay otro podemos caerle en giro y darle un buen golpe duro el golpe cuidado con los pinchos uy esos pinchos me agarraron por sorpresa totalmente a ver hay algo por acá nada de nada subamos nos metemos por un tubo me recuerda algo no sé qué pero meterse por tubos me recuerda algo la señal parece un poco débil no sé qué pero es que el robot no se puede detener pero este robot llamado H dice que no está de acuerdo quiere cancelar la transmisión y regresar pero este robot llamado H dice que no está de acuerdo la transmisión no se puede detener el en vivo se reconectará en 30 segundos no le han hecho caso esa I a llamada H no le hizo caso de regresar la casa no queda de otra chica hay que avanzar esto lo podemos patear bueno el plan era patearlo y tirárselo a la babosa no patearlo y que se quedara en el mismo campo hay que subir bien qué tenemos en esa bolsa qué nos van a contar un limo más poderoso más poderoso más grande más agresivo y por acá un cofre algunos cofres son trampas pero al menos este primero era una poción creo que solo pueden salir pociones y trampas a ver dónde está ese limo grande y nuevo acá está eh qué trampa pero si caigo directamente al enemigo ni cuenta me doy otra poción más por si acaso damos la vuelta cuidado y nos aplastan no es como que bajase tan lento realmente tiene su velocidad venga entramos a otro tubo me sigue recordando a otra cosa tal vez algo que tiene mostacho puede ser otra criatura diferente una especie de bombilla o se puede ver de otra forma realmente pero digamos que es una especie de bombilla criatura voladora a ver ahí para bajar con cuidado puede ser una trampa hay un cofre y este otro es una trampa pinchos aquí si nos podemos tirar también hay pinchos pero no en todos lados venga nos curamos creo que estábamos curado completo pero siempre viene bien otra cura ahí atrás estaba esa estatua curiosa donde se guarda el progreso pero como es tan curiosa mejor no la muestro viene otra bombilla ese amigo limoso nos indica algo para no perderse nos indica algo quítate cofre poción una palanca de acuerdo presionamos y baja una caja pero el camino no lo tenemos hecho así que esa caja está para nada al menos que uno se ponga a destruir todo esto pero para qué de cajas pueden salir monstruos hay un cofre especial aquí cofre grande ese cofre especial se ve bastante sospechoso primero la palanca parece que se ha activado alguna máquina maquinaria oh si que era un cofre especial normal un billete de tren necesitamos algunos cuantos para llegar hasta el final eso dicen pero creo que uno normalmente puede conseguirlos hay otra forma de ganarlos también pero va de suerte me llevo el billete y bajamos por acá no necesito bajar tanto o sea tan lento más bien yo puedo tirarme lo de antes era para abrir esto necesitábamos conseguir dos palancas por ahí atrás estaba otra vez la estatua para salvar la partida siempre que aparezca por delante de una manera rara es porque me he tenido que brincar una estatua siempre cortar esas partes a ver creo que podemos bajar sin mostrarla pero ahí se ve un poco lo curioso que es ojo esas hojas pueden ser trampa también otra bombilla voladora un gran cofre ahora sí tenemos que usar las cajas presionamos seguimos presionando para más cajas creo que faltaría una más o tal vez llegue si llegaba ese cofre creo que sí es una trampa efectivamente el cofre este grande que estaba por acá era una trampa un monstruo se aprovechó de nuestra streamer con traje conejuno en serio pero si era un pequeño brinco y aún así he caído en los pinchos a ver si esta vez si la pateo bien qué desastre le he dado pero no la he pateado este extintor se patea no sé por qué no sale pero sí se patea de acuerdo un ascensor y por este lado bueno nada de nada sería brincar como un salto de fe para nada porque la fe no existiría aquí creo que es lo mismo así que mejor para el ascensor estas estatuas curiosas una poción todo esto son cofres falsos no sé por qué nos ponen las estatuas aquí pero todo esto son cofres falsos los perderos bueno se notan lo demás es todo falso y aquí nos advierten sobre esos cofres que ya hemos tenido uno atrás atención algunos cofres son en realidad criaturas blandas disfrazadas criaturas con tentáculos más bien con cuidado chica ya casi lo tenemos un tren un tren por ahí a ver qué nos dicen este tren atención la información de la nota parece haber sido borrada perdón no sé leer a veces casi siempre a ver si hay algo arriba nada chica este conejuno es para curarse la chica se divierte y al mismo tiempo se cura suficiente diversión chica sé que te gusta me gusta también verte pero ya está este tren pueden pasar cosas aquí si perdemos algo que se viene 7 billetes de tren nos piden para poder irnos aquí nadie te hace caso chica tú quieres irte pero los demás no quieren que te vayas todo el mundo está a punto en todo esto quieres que quieren que tú sigas en vivo los espectadores están emocionados pero ella quiere irse de este planeta hay que encontrar 7 entratas 7 etiquetas de tren y aquí nos indican si queremos jugar a piedra papel y tijeras no no juguemos o sea esto lo jugaré luego pero es a la suerte así que lo dejo para luego probarlo por mi cuenta es un juego de piedra papel y tijeras si perdemos el tipo ese que vemos en el tren pasará un momento con nuestra streamer con traje de conejuno así que no no voy a jugar es muy extraño jugar a eso mejor encontraremos los boletos por nuestra cuenta realmente no sé si podemos encontrar 7 boletos sin jugar en esto debería probarlo no voy a jugar eso o sea ni siquiera después lo dejaré totalmente botado atrás tenemos otro punto guardado así que creo que me voy a quedar por acá nos vemos en otra hasta luego no 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 no